Pum 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 Dale algo y así se lo hago ya a ver Aaaaaaah Seguida, seguida Pum pum kisai ye fake lake Tehke ge cuchu kut reik lake Duro-duro sati Que laant de pazau tu sikh lake Aaaaaaah itna haaire hua que dhar maumi tal chut kaya Sayyadika pick tuk e hay bazzi me chut teriyal Azihinnah gerti hai, bendi huumbi terti hai, sandi pembi kerti hai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!